Nuestros jueces han contabilizado, votado y los fans de sus casas también lo han hecho. Concursantes, este es el momento que han estado esperando. La primera princesa de Miss Universo es Jamaica. ¡Jamaica! ¡Felicitaciones, Jamaica! ¡Felicitaciones, Jamaica! ¡Mujeres, Colombia y Suráfrica! Al centro del escenario, por favor. Una de ustedes está a punto de convertirse en la próxima Miss Universo. Y si por alguna razón la ganadora no puede cumplir sus funciones, la siguiente va a tomar su lugar. Buena suerte a ambas. La nueva Miss Universo es Suráfrica. Toma tus primeros pasos como Miss Universo. Bueno, la corona se ha pasado a una nueva Miss Universo. Me siento grandioso y no me gané nada. Claro que sí, qué noche tan increíble. Muchas gracias a los jueces, a las concursantes y a todos ustedes en sus casas. ¡Feliz noche!